Inician obras de drenaje en Puerto Ceiba y El Bellote. Paraíso, Tabasco, a 22 de julio del 2016. Un paso muy importante para la salud de las familias de la villa Puerto Ceiba y la ranchería El Bellote significó el arranque de los trabajos de la construcción de una línea de alta presión de aguas negras que permitirá desahogar las descargas de ambas comunidades, y el anuncio de otras obras de alto impacto que beneficiarán a los habitantes de los asentamientos en torno a la laguna Mecoacán. Acompañado por el cuerpo de regidores y funcionarios del ayuntamiento, el alcalde Bernardo Barrada Ruiz compartió con productores ostrícolas y familias de Puerto Ceiba y El Bellote un ambicioso proyecto para certificar este cuerpo de agua que representa el sustento de miles de familias que viven del turismo, la pesca y el cultivo de ostión. Este proyecto consiste en la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales para liberar de coliformes a la laguna, de las cuales una ya está por iniciarse en nuevo torno largo y las otras tres están en proceso de gestión, mismas que se ubicarían en El Bellote, la colonia Miguel de la Madrid y elegido Puerto Ceiba. Una vez concretada esta infraestructura, se podrán iniciar los trámites para la certificación y con ello se garantizará que el ostión alcance un mejor valor comercial, lo cual redundaría en un mejoramiento en las condiciones de vida de más de 3.000 familias de productores ostrícolas que alimentan a más de 15.000 habitantes de la región. Vamos a entrarle con todo a las obras de drenaje, que traen un beneficio colectivo y contribuyen a la salud de la población, pero es una infraestructura que muy poco se atreve.